Y ahora hemos terminado precisamente en Rute, estamos en el museo más dulce que hay en Andalucía, en la flor de Rute. Pero hoy, aparte de este recorrido que hemos tenido, que ha sido fantástico en una provincia con tanto potencial como es Córdoba, hoy me han contado que una candidata, una de nuestras adversarias, se ha comprado tres dragones, o le han regalado tres dragones. Pero lo que no sabe esa candidata es que yo tengo la fuerza, la fuerza está conmigo. ¡Gracias!